Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se escandela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente cabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Viento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Mueve tu negra que esto se escandela pura Porque bailando todo es reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Mueve la, muve la chica Con la bonura Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Porque no bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Un pago para adelante y otro para atrás pero con ganas, chico Baila como Juana la cubana